Hola a todos, este es el último video del Red October Plank. Es un video de cardio, de tablas. Vamos a estar haciendo tablas estáticas o simétricas y también vamos a estar haciendo tablas que se van a estar moviendo. Esas tablas que se van a estar moviendo las vamos a hacer con palanca larga en brazos y las otras las vamos a hacer sobre nuestros antebrazos en el tapete. Son 30 segundos de cada una, son 4 ejercicios diferentes los que vamos a mover y son 4 tablas que vamos a estar abajo estáticas. Vamos a repetir la ronda 2 veces para un entrenamiento completo de 8 minutos. Lo pueden combinar, como viene en su calendario, con los otros entrenamientos del October Plank. Muy bien, pues tengan listo su temporizador. De todas maneras en la parte de abajo, en la descripción del video les voy a poner el link a un temporizador y en el video pueden ver una foto de cómo lo pueden programar para que puedan entrenar ya sin interrupciones. Muy bien, vamos a empezar. Inicia con una tabla alta y empieza a mover tus rodillas hacia el pecho como si estuvieras haciendo un escalador, es solo que vas a contar dos escaladores y el tercero lo vas a pulsar, es decir, vas a jalar tu rodilla dos veces hacia el pecho. Vas a hacer derecho izquierdo 1, 2 y derecho doble 1, 2 y vuelves a empezar 1, 2 y el tercero lo haces doble. Muy bien, descansa y ahora vamos a ir abajo a la tabla. Recuerda mantener los hombros alineados con los codos, tu cadera abajo alineada con tus hombros. Inhala profundo, exhala y sostén la tabla. Sigue ahí, 30 segundos. Muy bien, 5 segundos más. Vamos a pasar a jacks. Palanca larga en brazos, piernas largas atrás, vas a saltar y sacar tus pies del tapete y luego lo regresas al centro. Entonces vas a hacer plank jacks, abres y cierras. Si vas empezando o si te molesta tu rodilla, no lo saltes, simplemente camina tus pies hacia afuera. Sin saltar, mueve un pie afuera, el otro y lo regresas al centro. Sigue moviéndote. Si tienes algún problema en tus muñecas, quédate con una tabla abajo. Muy bien, terminamos ese. 5 segundos para empezar con la tabla. Plank. Plank abajo, hombros y codos alineados, piernas largas atrás, pelvis neutral, respira profundo. Sigue en la tabla. Muy bien. Perfecto. Vamos a terminar. Tenemos 5 segundos. Palanca larga en brazos. Vamos a hacer dragones. Para los dragones, trae tu pie derecho hacia adelante, por fuera de tu mano y después el pie izquierdo. Los puedes hacer caminando lentos o los puedes saltar. Vas a saltar lado a lado. Este es un ejercicio muy, muy extenuante. Tienes que levantar un poquito la cadera, como si te pararas de manos. Saltas y haces el cambio lado a lado. Puedes saltar 8 y después hacer unos 2 o 3 lentos para recuperarte, si no, si sientes que te quedas sin aliento durante los 30 segundos. Muy bien. Terminamos con ese y ahora vamos a regresar abajo a una tabla. Esta es nuestra tercera tabla. Solamente nos falta uno más. Sigue ahí. Sigue ahí. Si quieres, puedes mover tus pies hacia adelante o hacia atrás o menear un poco la cadera, pero de preferencia mantén tu tabla estática. Muy bien. Ahora vamos a hacer travel suicides. Vamos a dejar los pies fijos en el centro del tapete. Vas a caminar hacia la derecha. Vas a bajar haciendo un suicide. Bajas a tus antebrazos, subes y caminas hacia la izquierda. Es un promedio como de unos 4 pasos, por así decirlo. Te mueves 1, 2, 3, 4 a un lado. 1, 2, 3, 4. Subo y bajo al otro lado. Sigue viajando ahí. Moviendo tus tablas. Muy bien. Terminamos con este. Regresamos al centro y vamos a hacer la tabla. Este es el último ejercicio de la serie. La vamos a repetir una vez más. Los voy a dejar con un poquito de música para la última ronda y que no se aburran. Recuerden compartir las fotos de sus tablas en Instagram con el hashtag October Plank. También, digo, no tiene que ser octubre para que hagan el reto. Pueden hacerlo en cualquier otro momento. Muy bien. Terminamos la tabla. Y empezamos con los climbers. Hasta luego. Los dejo con música. Gracias. 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 Gracias.